La última parte de nuestro programa, cómo pasa el tiempo, la verdad que para nosotros es un gusto compartir la tarde de sábado en familia, en un horario realmente para encender Canal 14 TIC y llenarnos de emociones, de recordar épocas hermosas, de esto se trata nuestro programa. Estamos tratando, insisto, para otros programas que van a venir, material, por ejemplo, no hay material filmico pero nuestros técnicos por ahí le pondrán la impronta de la nueva tecnología para tener algo de los vallenatos, de los hermanos Jugo, por ejemplo, del Trio Rubí que nos piden este material, pueden ver de Trio Rubí, la tapa de uno de los discos más vendidos. Así que bueno, vamos a ponernos en este sentido a trabajar y quiero agradecer y estamos muy felices porque desde las autoridades de nuestra Cámara de Diputados de la provincia, la revista del Musicalísimo ha sido distinguida como un hecho cultural en base a lo que hemos presentado. Aquí está el amigo del doctor Carlos Silvaneder, ahí lo tienen, esta es una fotito que nos hicimos ahí en el momento que nos hizo la distinción, la entrega. Bueno, esto nos compromete a seguir esta línea y cuando hicimos la idea del Parque de Grandes Espectáculos, de esto se trataba en este año donde estamos recordando los 78 años del Parque de Grandes Espectáculos. Llegamos al final, gracias a todos, un fuerte abrazo a todos, han sido muy amables y nos vamos con música. Hasta el próximo fin de semana. Gracias. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrame en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrame en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrame en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrame en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrame en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrame en un mundo sin ti. Pero no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrame en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, creo que descubriré, arrastrame en un mundo sin ti. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrame en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrame en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrame en un mundo sin ti. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrame en un mundo sin ti. De ternura y de ellos me enamoré, al tenerla en mis brazos, arrullada por un swing. Nuestros labios se juntaron en un beso apasionado. Y ahora que los años van pasando, mi amorcito, sin volverte. Y yo recuerdo de los besos que nos dimos sin saber que en la vida todo pasa y se muere una ilusión. Solo queda la tristeza de un gran amor sin fin. Uo, 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 uo. ¡Suscríbete al canal!